Ojalá y suspiren, suspiren enamorados. Ya lo identifico, le toca suspirar. Encontrarnos, tú y yo, es un sueño fantástico, amor es más que amor. Es como un sueño fantástico, descubrirnos tú y yo. Palmo a palmo, idéntico, es vivir más que vivir. Es vivir, es vivir todo al máximo. Cariño mío, dos aguas van formando el mismo río. Tu sueño se va haciendo el sueño mío. Y ya no hay diferencia entre tú y yo. Cariño mío, cariño mío. Eres, eres tantas cosas. Eres mi vida, eres mi amor y mi corazón. Y cada vez que pienso en ti, descubro tantos motivos para amarte. Descubro tantos motivos para admirarte. Y así, así poderte decir todo lo que me gusta de ti. Porque eres, eres, eres tantas cosas. Pero sobre todo, cariño mío, eres, eres para mí. Tan solo para mí. Eternamente para mí. Es, eres, tantas cosas. Y así, 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 así. Y así, 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 así. Yo no sé vivir sin ti. No sé cómo decírtelo. Porque una como tú. No sabría inventármela. Yo no sé vivir sin ti. Para mí, tú eres la única. Seré todo para mí. La primera y la última. Cariño mío. Los aguas van formando el mismo río. Tu sueño se va haciendo el sueño mío. Y ya no hay diferencia entre tú y yo. Dios. Cariño mío. Cariño mío. Cariño mío. Cariño mío. Yo no sé vivir sin ti. ¡Gracias!